Yo soy azul, rojo y blanco, bla, 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 bla Dominicano… Blanco, azul y rom Blanco, azul y rom Blanco y azota Blanco, azul y rom Dominicano y Tiguerón Míralo como camina se le cae el pantalon y con un roller la muñeca y una pistola hemisphere y una mente velena que nada mas piensa y enfuma Dominicano y tigueron, gallodrono y piperon. Malvados de to' los bloques que conocen a D-Lon, yo soy azul roj y blanco, blanco, azul y rojo, blanco, azul y rojo, blanco. Yo soy dominicano, dominicano, dominicano. Dominicano 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 D Dickirino D Dickirino D Dickiri Ven de 30 Dominicanos yo soy azul, rojo y blanco Familios Mueve 2 El Movimiento paralelo Leor D Leor D Leor D Ditkiri Gracias por ver el video.